Al menos tres personas murieron y dos más resultaron heridas por disparo de arma de fuego este lunes durante un asalto a una unidad de transporte público conocida como Chimeco, que circulaba sobre la autopista México-Puebla. De acuerdo con los reportes, dos de las personas que murieron durante el tiroteo en la unidad con número económico 662 eran presuntos asaltantes. Los hechos se registraron en el paraje conocido como La Virgen, en el kilómetro 21 de la autopista México-Puebla a bordo del autobús de la empresa Servicios Aviación Colonias del Vaso de Texcoco, que se trasladaba de Chalco al paradero de Pantitlán, cuando dos hombres, que abordaron unos minutos antes, pretendían asaltar a los usuarios amenazando con un arma de fuego. Al percatarse del ilícito un presunto militar que viajaba en la unidad repelió la agresión. En ese momento, el pasajero sacó una pistola tipo escuadra e inició una balacera en el interior de la unidad resultando heridas cuatro personas, dos de ellas, los presuntos asaltantes, que descendieron del vehículo y al pretender huir se desvanecieron en los carriles laterales de la autopista. El conductor del autobús, lesionado con un balazo en el brazo derecho, continuó hasta el distribuidor Vian la Concordia, en donde solicitó ayuda de elementos policíacos de un módulo, operativo escudo, de la Secretaría de Seguridad Pública, SSP, que solicitaron paramédicos para atender a dos hombres lesionados. Al arribar certificaron el deceso de un hombre y trasladaron al conductor al hospital de Valbuena. El centro de comando, control, cómputo, comunicación y contacto ciudadano de la Ciudad de México informó que hasta el lugar arribó la ambulancia 392 del Centro Regulador de Urgencias Médicas, CRUM, para brindar atención a los lesionados.